y como y como se hay hay la de mar que la libre es de uno rápido yo se la meta los que ustedes van a aprender y se la meta y ahora ahora se lo enreda todo por fuera puede llegar es que va a dar otro lado está lista a coger que me la cuento no pero el problema es que ya va a cantar a la heredia dale para la punta y para abajo gracias